...el final y el delanteo de Jerónimo Barrales. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tu primer triunfo monídico local, de las nubes, lo que significó para vos y la importancia de que hay los tres puntos a la hora de cruzar el promedio. Y para Jerónimo Barrales, por más que hoy no convirtió, como se vio en lo personal y muy bien. Buenas noches. No, la vida bien contento, principalmente por ello, que esta semana siempre digo que le tengo que agradecer por la televisión, por el trabajo que están haciendo, así que bueno, contento, tranquilo, por ganar y por sacar tres puntos de esta cancha que nos estaba complicando y no tengo que hacer fuerte acá. Así que bueno, estoy contento por eso. Bueno, buenas noches. Nada, la verdad que estoy muy contento por lo que decía recién Damián Gaby, ¿no? que era una puerta pendiente que teníamos que sumar la atención en el Ducó con nuestra gente y hoy lo pudimos hacer de una manera bastante difícil, porque se nos había complicado el partido en un segundo tiempo, arrancando abajo y para que se estuve en buen juego, lo pudimos dar vuelta. Lo fue siendo personal y contento por el trabajo que se viene haciendo y sobre todo porque siempre tanto de aportar mi integranito de arena, ya sea colaborando con el equipo o mandando a veces algún juego. Buenas noches. Buenas noches. Mateo Bacconcelos para Pátria Primera, creo que tu vida, y Método para Cabo. ¿Por qué crees que este es un problema que ya venía en carrera de local, que le cuesta tanto jugar de local y por ahí se siente mucho más cómodo de visitante? Bueno, creo que le cuesta a todos los equipos, por la presión que hay, es entrar en el periodo con el almirante de local, hoy el equipo ganó un curso, el equipo empató, a todos los equipos de local le está cojando. Bueno, ese es para trabajar y bueno, por suerte hoy con un resultado adverso, los jugadores dejaron a todos, por suerte se dio vuelta, en un clima bastante bravo, así que mostramos personalidad, la verdad que contento más que nada por ellos. Y para Jerónimo, ¿cómo te sentís después de la ovación de la gente? Hace mucho un jugador de local, no sé si recibió esa ovación en un partido que no metí un gol. No, contento, también obviamente, muy feliz por el reconocimiento de la gente, que bueno, a uno le valiendo también a seguir trabajando, a dedicar el esfuerzo día a día, y bueno, después a la hora de los partidos, como siempre, de dejar el 100%, a veces puede salir mejor, a veces no tanto, pero lo importante es que, por lo menos, yo voy a decir que con la cabeza bien arriba, porque sí que es difícil. Ya ven acá, Daniel Noriega, con amigos de Placán y Maratón Primera. ¿Cómo motivas este equipo durante la semana, sabiendo que ya no hay posibilidades de ascenso, ya se alejó de la zona del descenso? Hola, ¿qué tal? No, nada, son muy profesionales, se motivan solos. La verdad que yo siempre cuento estas tres semanas que estuve y la verdad que nada, no tengo que decir nada porque son muy profesionales y se motivan solos. Los entrenamientos, la práctica, la charla, cuando salen, después, como hay cogero, puede salir bien o mal la cosa. Eso a todos los equipos les pasa, pero la predisposición y las ganas están, tanto en el entrenamiento como en la partida. El primer tiempo fue muy malo, ¿no? Sí, sí, Placán no fue bueno, fue malo, como decís vos. Pero bueno, el segundo se mejoró. Ya tengo que decir, ahora, si le preguntás al técnico de Almirante, va a decir que me dio ganar Almirante, porque es normal y no es que no me tengo que hacer, sino que ahora es difícil analizarlo cuando tengo el partido comunista otra vez. Así que bueno, sí, uno palpita y uno se da cuenta que la cosa no venía bien. Pero bueno, por suerte, el segundo tiempo se mejoró y se pudo dar una partida. Y para Jerónimo, ¿qué es tu contrato ahora en junio? ¿Qué posibilidades hay de renovar tu contrato? Si tenés ganas de seguir en discusión. No, bueno, la verdad que falta todavía. Creo que hay malas fechas, yo ya lo digo, ya lo vengo diciendo. Y la verdad que tengo en la cabeza lo que dicen del partido contra la montadura, ¿no? Quedan todavía muchos partidos, puede pasar muchas cosas. La verdad es que acá estoy muy cómodo y bueno, uno ya conoce el club y eso sí es una ventaja, ¿no? Pero estoy pensando en lo que viene, intentando hacer lo mejor para el equipo, hacer una fecha que te queda y después cuando termine el campeonato, se verá cuál es la mejor decisión para todos. Para Jerónimo, ¿qué es la sensación? ¿Qué tal vez con un poquito más? Porque acá en el día de estar peleando ahí arriba, quizás la primera rueda fue lo que termina costando el campeón. Seguro. Seguro estamos convencidos que si más o menos en la primera rueda hubiéramos arrancado un poquitito mejor, la verdad que arrancamos muy mal, muy mal. Hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol, es muy difícil, es un torneo complicado. Y bueno, cuando regalás tanta ventaja, obviamente después te terminás faltando, ¿no? Pero bueno, ahora la rueda queda como decía y vamos a tratar de diseñar lo más alto posible, ¿no? Y si vamos a morir, queremos hacerlo lo bien. Eh, Gaby, además de que seas técnico interino, ¿en qué aspectos del equipo se ve ese grupo? Como eso tendría que ser, oye, yo lo que hice es trabajar, la semana, a mí mucho hablar, no me gusta, cuando trabajo trato de que los jugadores que hagan lo que uno pretende, a veces sale, a veces no, eh, pero bueno, eh, lo que se nota, no sé, eso es una que decir usted, yo creo que se juega más por abajo, a veces, a veces un poquito por más tiempo, a veces menos, pero, bueno, la intención es esa, ya te vuelvo a decir, eso, eso de que juegan ustedes. Eh, Gabriel, hay veces que los campeones, cuando hace un técnico campeón por ahí rinden o no, en el caso de hoy metiste uno en el banco y te dieron resultados, se quedó en el partido que me había complicado. Sí, bueno, es como distinto a vos, a veces se da, a veces no se da, hoy se dieron, entraron bien los muchachos que estaban y, y bueno, se salió bien, pero no, es más bonito de los jugadores que entraron, te inventó bien. hay una de preguntas.